En reunión con el viceministro Carlos Alberto Ruiz, Cafaba logró ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio avanzar en el fortalecimiento de los programas de vivienda y subsidios que ofrece a sus afiliados. Creo que hay una agenda de trabajo conjunta donde vamos a poder desarrollar muchos proyectos de vivienda de interés social, de vivienda de interés prioritaria, así como el segmento no vis. También tenemos unas perspectivas muy importantes de esas familias que ya han recibido un subsidio de la caja de compensación para unir esfuerzos con el Gobierno Nacional y a través de la concurrencia de subsidios poder hacer que esas familias puedan acceder al sueño de comprar una vivienda, acceder al sueño de ser propietarios. La apuesta es apalancar un proyecto de vivienda que no solo beneficie a los afiliados de la caja, sino a muchos barranqueños. Venimos trabajando muy de cerca con las cajas de compensación para lograr que cada vez más familias puedan cumplir el sueño de ser propietarios. De los subsidios de mi casa ya con las cajas de compensación se han asignado más de 7 mil subsidios en concurrencia. Un proyecto ambicioso que cuenta con el compromiso de la nueva administración de Cafaba, la alcaldía de Barranca Bermeja y el Ministerio de Vivienda, que ha dicho sí a esta gran apuesta. Cafaba le está apuntando a tener vivienda de interés social en el sector urbano. Esto va a ser importante porque muchas familias que quieren tener su vivienda en el sector urbano van a poder acceder a ello. Con lo pronto, Cafaba seguirá trabajando en el planteamiento de este proyecto con el que se espera cumplir el sueño de tener casa propia a muchas familias barranqueñas.